El séptimo arte ha logrado captar la atención de todas las generaciones y nacionalidades a lo largo de los años. Y claro, la realeza no se queda fuera de este amplio grupo, empezando por la familia Wentzer. Entre sus apariciones más recientes, el príncipe Carlos y sus dos hijos, siempre interesados en el medio ambiente, desde la premiere del documental Our Planet, de Sir David Attenborough, el mismo que salió en una conocida plataforma de Internet. Previamente, el primogénito de la reina Isabel II se confesaba fanático de la exitosa saga de acción James Bond, dejándose ver desde el set de grabación con una extensa colección de carros clásicos, junto a nada menos que el atractivo actor inglés Daniel Craig. El protagonista de la serie como guía turística de cada ejemplar. Sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry, heredaron ese gusto por el cine y por esas mismas películas, pues ambos, en compañía de la duquesa de Cambridge, brillaron la noche del estreno del filme Spectre en Londres. Y eso no es todo. Los simpáticos hermanos reales causaron sensación en la premiere de Star Wars, El Último Jedi. Incluso visitaron el set de grabación como fieles seguidores de la cinta. Y varios medios ingleses confirmaron su participación en la película. Aunque no fue así, sí logramos verlos muy elegantes y listos para disfrutar del esperado filme. Lo cierto es que su madre, la recordada Lady Di, fue amante también de las buenas producciones. Siempre bella y vestida de negro, logró impactar a su llegada en la presentación de Apolo 13, en la capital inglesa, desde 1995, donde fue fotografiada junto al reconocido actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson. Quédate con Hola TV.